¿Cómo tomaste esta noticia? Bueno, un impacto, ¿no? Semejante accidente, ante todo, nuestros respetos a familiares, amigos, compañeros, y a la gente que ha votado al propio de la Sota, que ha sido un hombre de larga trayectoria política en Córdoba, ¿no? Nuestros respetos ante todo. Antes de pasar a la caracterización política, del Partido Obrero, del hombre que ha tenido este espantoso accidente, ¿no? De la Sota ha sido un hombre que viene de la derecha peronista. Él fue secretario de gobierno durante el gobierno de la cabane, que surge de un golpe de Estado policial previo a la dictadura militar bajo el gobierno de Isabel Perón y López Rega. Ese es su origen político más remoto. Y luego, en el peronismo, de la Sota ha sido, en opinión del Partido Obrero, un hombre ligado a los intereses de la agroindustria y de la industria automotriz. Cuando él enfrenta a Menem con Cafiero en la interna del peronismo, luego Menem lo nombra embajador en Brasil. Y de ahí viene su íntima relación con Schiaretti, que fue secretario de la Fiat en Brasil. Luego fue también Schiaretti, hombre de la Fundación Mediterránea de Cavallo. Y bueno, estos son los orígenes y la trayectoria política de de la Sota. Un hombre que defendió a la industria automotriz en todo lo que fue el Mercosur. La industria automotriz es el eje, el negocio de los grupos automotrices, son el eje del nacimiento y del desarrollo del Mercosur. Y lo tenemos a de la Sota claramente ubicado allí. Por supuesto, no puedo dejar de recordar, como hombre del Partido Obrero de la izquierda, una expresión de de la Sota que marcó a todas las organizaciones de derechos humanos del país cuando él dice que las abuelas y las madres debieron cuidar mejor a sus hijos. Esto marcó un abismo entre de la Sota y las organizaciones de derechos humanos que venían librando para aquella época la dura lucha para llevar al banquillo de los acusados a Luciano Benjamín Menéndez, el tercer cuerpo, y a tantos militares comprometidos con la dictadura genocida. De la Sota creo que ha seguido en esa trayectoria fiel hasta el final porque él forma parte con masa de la interna de lo que fue la candidatura del Frente Renovador. Un masa de Giuliani, un masa de las leyes de Manodura, y tenemos claramente ubicado a de la Sota en este andarivel. Un hombre en el peronismo integrante de los grandes intereses del gran capital. En el último periodo creo que su papel político, su idea, era ser un candidato, como otros están buscando lo mismo, que pudiera resumir los sectores históricos que él representa con el kirchnerismo de Cristina en una eventual defección de Cristina de una candidatura próxima. Me parece que en ese empeño estaba una vez más de la Sota que como candidato a presidente no pudo remontar nunca. Bueno, igualmente, digo, tampoco es para subestimar lo que fue su accionar político porque tuvo triunfos consecutivos en todos estos años, salvo, bueno, se presentó en una interna con masa, bueno, la perdió, tal vez ya un desgaste dentro de lo que era la actividad política, pero él logró imponer al peronismo en Córdoba y esto no hay que sacarle mérito. No, desde el lugar de los intereses sociales de la patria sojera, de la industria automotriz, desde el cual impuso al peronismo contra un radicalismo en completa decadencia por toda la corrupción de Angelos. Bueno, lógicamente él fue ese canal, pero creo que hay que marcar este derrotero político de la Sota, ¿no es cierto?, en el papel que jugó en el peronismo cordobés y en el orden nacional. Me parece muy importante porque, por otra parte, de la Sota ha sido uno de los artífices de la victoria de Macri. Sin los votos del de la Sotismo, Macri no sacaba el 71% en Córdoba. Digamos, esto no es un análisis secreto, esto es un secreto a voces en la provincia de Córdoba. No, por algo el presidente Mauricio Macri visita la provincia una vez por mes aproximadamente, se muestra mucho junto a Chiaretti. Claro, que creo que hoy no lo tiene ese 71% en Córdoba, ni remotamente, en el cuadro que está el gobierno Macri. Pero de la Sota fue clave en esa victoria que Córdoba le da a Macri. Bueno, por algo Macri en un momento, o sea, apenas asume, está tan cerca de Masa, después lo termina viendo a Masa como un traidor, ¿no? De hecho, lo llevó a Davos en su primer viaje al exterior. Digo, había una cercanía que se mantuvo durante estos casi tres años de gestión, ¿no? Ahora, hay que hacer notar que es Chiaretti, el socio histórico de la Sota con disputas, pero es una sociedad que se mantuvo inalterable. Es que Chiaretti es uno de los gobernadores más cercanos a Macri. Hoy, haciendo el presupuesto 2019, y en estos casi tres años de gobierno Macri, ha sido un gobernador muy cercano. Ustedes en la previa estuvieron marcando las disputas de la Sota y de Chiaretti con Cristina en torno a los fondos cordobeses, la apelación a la Corte. Bueno, luego estuvo muy vinculado al ascenso de Macri, y es que Chiaretti, como del fin de la Sota, es uno de los gobernadores más cercanos a Macri. Esta es la realidad política del hombre que ha sufrido este accidente espantoso en el día de ayer. Y creo que los trabajadores tenemos que ver en perspectiva el trabajador cordobés que hoy está en un cuadro político de irrupción estudiantil, de lucha con luz y fuerza que busca ser privatizada por Chiaretti. Creo que en el balance hay que colocar todo esto. Él dijo, mi proyecto próximo es ser presidente en el 2019. Esto lo dijo hace no mucho tiempo, ahora con este accidente trágico en el que reitero nuestro respeto a familia, a compañeros y todo lo demás. Él volvía en esta ruta de tratar de jugar un papel presidencial. Yo quiero recordar que en Córdoba fue muy discutido, Menem, que lo nombra embajador en Brasil después de la derrota de las PASO, de aquella... Interna. No eran PASO, eran internas. Interna. No se llamaban así. Fue la más impresionante interna que hubo en el país, aquella entre Cafiero y Menem. Y Menem, claro. Después de aquella derrota, él es nombrado embajador en Brasil. Ahí teje su alianza con Chiaretti y después cuando viene a ti, disputar la gobernación de Córdoba, donde logra que el peronismo, después de muchas derrotas, finalmente gana al radicalismo, que era una provincia radical histórica. De alguna manera lo peronizó.